El ídolo de la infancia de Lionel Messi siempre fue Pablo Aymar. En reiteradas oportunidades, la pulga contó que miraba constantemente al payaso dentro de la cancha para tratar de copiar sus movimientos. Pero el alumno puede superar al maestro, dicen, y en este caso la frase nos cuadra exacta, Messi está entre los tres mejores jugadores de la historia y hoy en día quien lo disfruta es Aymar, que a su vez es nuevo y flamante entrenador de la selección argentina sub-17. Pero es que Messi sabe todo lo que hay que saber en el fútbol. Sabe cuándo juntar gente para dársela a otro. Sabe cuándo encarar. Sabe cuándo tenerla. Sabe cuándo acelerar. Cuando de primera, cuando a dos toques, cuando recibe, cuando no. La madurez de Messi me sorprende. Messi es el futbolista total, comentó. Juega 70 partidos por año y si corre 12 kilómetros por partido, se lesiona al partido 30. No es tan complicado mirar eso. Juega los 70 y define, 60 o 65. Es terrible eso. Copa del Rey, juego. Champions, juego. Campeonato, juego. Selección, juego, dijo, sorprendido. Por último, habló sobre la evolución de la pulga, vos mirabas un partido de Messi a los 20 años y no te podías distraer un segundo porque gambeteaba a cuatro así de golpe. Ahora, de más grande, tal vez no apila un montón de rivales 10 veces por partido. Lo hace dos. O una. Pero lo hace en el momento que lo tiene que hacer y en el lugar en el que lo tiene que hacer. Toca cuando tiene que tocar. Recibe cuando tiene que recibir. Sabe si se la tiene que quedar. Vos me podés preguntar cuál era mejor para ver. Yo te voy a decir que el de 20. Pero el que juega mejor es el de ahora. Después, para decir quién fue el mejor de la historia hay cosas que no puedo medir, como los arbitrajes, el césped, los rivales y demás. Pero el Messi de ahora, el que se hace hacer el foul en el lugar que quiere para patear el tiro libre, ese es espectacular.